Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drassir y bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse al canal si no lo están y si ya estás suscrito, comparte este y todos mis videos. El día de hoy, como víspera de Halloween, les traigo un video muy especial. Ustedes, mis suscriptores y fans del canal, me van a contar cómo viven los góticos la fiesta de Halloween. Espero poder encontrar experiencias nuevas, cosas en común y cosas muy divertidas e interesantes dentro de la subcultura gótica y su visión con respecto al Halloween. Así que sin más ni más, empecemos a escucharlos y a verlos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Gotemás Cortés. Bueno, la pregunta es ¿Cómo celebran los góticos Halloween en tu país? Y bueno, aquí en México un gótico no suele festejar las fiestas. Muchos piensan que vestirse de negro, así como tipo vampiro, bruja, etc. Muchas personas que por vestirse de esa manera es ser gótico y empiezan con los rumores de que si nosotros salimos todos van de que oye, ¿de qué vienes disfrazado? Oye, ¿de qué vienes disfrazado del otro? Y es algo incómodo aquí en México. Bueno, en México no hay tantos góticos así como que digamos. Aquí nuestra subcultura gótica no es muy aceptada aquí por las nuevas generaciones. Pero bueno, estamos tratando de llevar esto con calma. Y distintos góticos llevamos distintas maneras de festejar. Como otros van a cementerios, otros publican imágenes o publican sus outfits y así. Yo usualmente nada más voy a cementerios y voy con amigos y a leer un poco de poesía. Y bueno, aquí en México casi no celebramos Halloween los góticos. Hola, me llamo Ariel. Soy un chaval de 15 años de España que estoy recién entrando en la subcultura gótica. Llevo aproximadamente unos dos años y medio siendo gótico y la verdad es algo maravilloso. ¿Cómo celebran los góticos en Halloween en tu ciudad o país? Yo vivo en un pueblo pero la ciudad la tengo muy cerca. Así que... Pues aquí normalmente lo solemos celebrar quedando en alguna discoteca así rollo de rock o más alternativa. Así que... O si no, pues organizamos alguna especie de evento para Halloween en plan de terror y de actuación. Porque eso a mí la verdad me apasiona. También lo que solemos hacer más es eso. Suelen ser eventos y si no tenemos plan pues vamos a alguna fiesta. O... Alguna manifestación cultural a lo mejor. No suele ser eso lo normal pero bueno. Así que... Hola, ¿cómo están? Soy Sailors de Colombia. Eh... El día de Halloween para nosotros los que pertenecemos a la subcultura gótica es un día especial. A mí personalmente me gusta celebrarlo mucho quedándome en casa, tomando vino, leyendo un buen libro, viendo una buena película con mis amigos, con mis conocidos o con mi familia. Sí, la verdad no me gusta salir mucho a la calle ese día porque me desagrada ver varias cosas y a veces pasamos por ser puntos de burla. Lastimosamente aún no hay mucha ignorancia sobre todos estos temas. Mira, respondiendo a tu pregunta, los góticos aquí en México pues no lo suelen celebrar tan grande por lo que yo he visto. O sea, es muy común así como la de más gente de ir a discotecas y hacer unas fiestas obviamente más oscuras porque de por sí ya nos gusta lo oscuro se añade como ese plus. Pero lo que sí no es tal cual gótico y sí recomendaría que lo vivieran a las personas de otros países es el Día de Muertos que es como un gran carnaval donde hay calaveras en toda la ciudad y se acostumbra ir al panteón y también a poner altar a los familiares que ya fallecieron. O sea, es una tradición muy, algo como muy siniestro pero a la vez como asociándolo no con algo feo sino con algo bonito. O sea, se asocia mucho lo siniestro con lo hermoso, podría decirlo yo así. Hola, mi nombre es Manuel Ángel Honoré Durán, mi seudónimo es Manjóndur. Soy de Lima, Perú pero actualmente radico en la ciudad de Campo Grande en la provincia de Misiones de la República Argentina. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo los góticos celebran el Halloween en mi ciudad? Te tendría que responder que en Campo Grande Misiones no se celebra el Halloween. El 31 y el mes de octubre en general es un mes muy religioso aquí en Perú. Debo decir que Perú es un país muy tradicional y muy cristiano. En estas fechas se celebra y se conmemora al Cristo Morado, un santo típico de aquí. Y el 31 de octubre, aparte del Halloween, es el Día de la Canción Criolla, es decir, de la música tradicional de Lima y de la costa de Perú. Por esta razón hay cierta rencilla entre qué se debe celebrar, qué es correcto y qué no. Todos sabemos que el Halloween es una fiesta de origen extranjero y, bueno, por esa razón pierde puntos. Sin embargo, pasa lo mismo con la Navidad y nadie dice nada. En fin, la propia gente llegó a un consenso y llegó a un acuerdo muy interesante que es que en la mañana se celebra el Día de la Canción Criolla y en la noche, más o menos a partir de las 5 o 6 de la tarde, se empieza a celebrar el Halloween. Es bastante común ver a los niños en los centros comerciales pidiendo dulces, más que en las casas. No se ve mucho aquí eso porque cuando la gente tampoco sale ni está dispuesta a dar dulces, pero en las galerías, centros comerciales y en la calle se ve bastante niños disfrazados. Debo decir que se ha perdido un poco esta temática de disfrazarte de personajes de cuentos góticos como vampiros, frankenstein, brujas y eso. Y bueno, la gente ahora se disfraza de cualquier cosa, pero eso es otro tema. Y el mundo underground aprovecha esta etapa para dar lo mejor de sí en cuanto a fiestas y en cuanto a producción estética. Con respecto a Lima, que es la ciudad donde resido, debo decir de que el Halloween es una etapa donde el gótico se siente bastante cómodo, ya que puede lucir sus mejores trajes, sus mejores maquillajes sin que la gente lo juzgue o critique mucho, ya que la mayor parte del año uno, bueno, ya saben, tiene una forma distinta de lucir y esto llama mucho la atención y bueno, nunca falta la gente que insulta o que te mira raro. Sin embargo, en el 31 de octubre y en esta época del Halloween en sí, pues vas a desapercibido porque la mayoría de personas están disfrazados, entonces no puedes a veces diferenciar entre si es gótico o si está disfrazado y bueno, tratan a todo el mundo por igual. El centro de Lima se volvía el punto clave para las fiestas y eventos góticos. Había tanto fiestas electrónicas como más post-punk y góticas, como que los productores compiten en esta época por tener la mayor cantidad de gente y muchos optan por hacer el famoso tour gótico, tour party, en donde, bueno, recorren cada uno de estos puntos y pasan determinado momento allí. Otros optan por tomar en las calles, cosa que, bueno, no está muy bien, pero es bastante común aquí. Y como ya lo dije en un comienzo, la gente usa su mejor traje. Algunos se mandan a diseñar, otros se los compran, otros los traen del extranjero, pero, a fin de cuentas, todos tratan de lucir esa noche mucho mejor de lo que lucen el resto del año. Espero que les haya gustado este video recopilatorio. Dale like si te gustó el video, compártelo con tus amigos para que conozcan más de la subcultura gótica. Si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo para que sigas disfrutando de estos videos con temática gótica. Yo soy Drasir y espero verlos tal vez la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.